Bueno, pues iniciamos estas entrevistas con candidatos a la Alcaldía de León, el primero de ellos por cuestiones de agenda y porque anda muy movido Sergio Contreras del Partido Verde Ecologista de México. Están invitados todos los que están participando en esta contienda a venir aquí a platicar. Sergio, muchísimas gracias. Iniciaste ayer con dos actividades, un mitin muy nutrido, me llamó la atención. Sí, muchas gracias. Mira, bueno, empezamos con tres actividades. Estuvimos una rueda de prensa en donde dimos a conocer que el Partido Verde a partir del día de ayer tomaba la ciudad de León, Guanajuato, pero la tomaba para regresársela a la gente. Creo que lo que ha pasado a lo largo de estos 30 años es que ha habido grupos de personas, compadrasgos, amigos, que son los que han estado construyendo y se han mantenido en el poder. ¿Incluyendo la administración del PRI? Mira, al final ha sido una continuidad completa y en esos tres años se quiso lograr el desmantelar, pero vamos, tú no puedes en tres años lograr desmantelar una estructura si no hay la voluntad. Yo lo que quiero es tomar la ciudad, Arnoldo, pero para entregársela a la gente. Ahorita me entrevistaban aquí en tu programa para hablar de los consejos ciudadanos. Yo creo que esto en la década de los 90... Ya te adelantaron. Ya una de tus compañeras se adelantó. Alfonsina, ¿qué te dice? No, 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 fue Carmen. A ver, los consejos ciudadanos surgen en la época de los 90 con un concepto muy importante. El concepto de construir la participación ciudadana incluyente y participativa, valga la expresión. Desgraciadamente, se fueron desvirtuando. Y entonces vemos que los que salen del ayuntamiento a la siguiente administración entraban a los consejos y luego los de los consejos a la administración. Y esto se convirtió nada más... Clubes de amigos. En clubes de amigos, exactamente. Más el ingrediente de que por alguna razón no explicada se considera que son más ciudadanos los empresarios, los hombres de negocios, que los ciudadanos de a pie comunes. Necesitamos, en la propuesta que traigo para un gobierno incluyente, somos tres grupos, por llamarlo de alguna manera. El gobierno, las cámaras y los grupos sociales. Desde esta forma, y en estas tres vertientes, es como tenemos que construir un estado, un municipio. Porque si no, la balanza se hace así. Entonces, la propuesta del gobierno incluyente y diferente es lograr estos tres ejes. Yo creo que sí se puede. Vamos a revisar tres puntos importantes que me parecen centrales. Hoy yo escribía que los candidatos tienen que ser muy innovadores. Tienen que ser muy frescos y tienen que decirles algo muy convincente. En medio de esta falta de credibilidad que los políticos han acumulado por décadas y que les pega a todos igual. Aunque algunos estén más nuevos que otros, Sergio. El tema de la seguridad. Tú conoces muy, muy bien esta situación como diputado, como regidor. Sabes que está en las tripas. ¿Qué está pasando? ¿Cómo está la policía de León? ¿Cuáles son los temas de su descomposición? ¿El abandono que los políticos han hecho de pronto de ella? ¿Qué harías al día siguiente, si fueses presidente municipal de León, de tomar posesión con ese tema? Mira, voy por partes. Definitivamente el régimen está rebasado, el sistema está agotado y la política también. Tenemos que generar un cambio radical y tenemos que hacer una participación ciudadana abierta. En el tema de seguridad hay tres cosas que yo haría el 10 de octubre del 2018, terminando de tomar protesta como alcalde. La primera es una reunión con los más de 1.500 policías y los más de 750 elementos para dejar las reglas claras. Tenemos una policía buena, es decir, no podemos satanizarla a toda. Tenemos grandes elementos con una carrera activa muy importante. Tenemos que dejar las reglas claras y también el compromiso del presidente. A ver, como tú dices, fui parte del ayuntamiento. Se les daba el equipamiento tardío, se les daban chalecos caducos, en ocasiones no tenían las balas completas, su equipo no era completo. Se les obliga a que limpien y lleven a lavar la patrulla de su sueldo. Creo que esa falta de acción conjunta, por supuesto que va a haber fallas. La primera palabra que tiene que dar un presidente municipal es de decir, hay que echarle ganas. El presidente no puede estar sentado en su escritorio y nada más levantar el dedo. Tiene que estar ahí con los elementos. El presidente no tiene que andar patrullando, pero él consigue los recursos para que haya gasolina, balas. Si hay que salir a patrullar, hay que hacerlo, hay que levantarles el... A ver, estas son las reglas tácticas de una guerra. Se dice que los generales están atrás, sí, pero están en el campamento. Es decir, si te encierras, si te secuestras tú mismo, ¿con qué moralidad van a trabajar tus elementos? Si no les das ni siquiera un saludo más que cuando pasas revista y de vez en cuando... A ver, este es un tema de construir todos juntos. Y el segundo tema que haría de manera inmediata es el proyecto que no me dejó Héctor López. Le constituiría de manera inmediata, obviamente con el consenso de mi ayuntamiento, porque yo sí llegaría a trabajar con todos, ¿eh? Yo no diría los de primera, los de segunda y los de tercera como él hizo. En el caso de la policía, o sea, Ricardo Sheffield trajo a una mayor del ejército, Barra Botello trajo a un general de última hora que colaboraba con Oliva porque no le aceptaron a quien ella quería. Héctor López pidió consejo y sugerencias a Álvaro Cabeza de Vaca. O sea, pero no vemos un alcalde de León que diga, este es mi jefe de policía, yo lo puse, confío en él, todas las responsabilidades mías y me hago cargo. Sino que batean la responsabilidad de policía, se la entregan a otros, al ejército. Definitivamente, quien vaya a ser seleccionado... A ver, este es un tema bien importante, porque ya me lo preguntaron. Sergio Contreras pondría su gabinete, yo lo propondría, yo, yo. Es decir, sería una propuesta de tu servidor, porque se tiene que consensar. Y yo sí lo consensaría. Yo no le haría como le hace Héctor en esta administración de 12 horas antes o hasta en la misma sesión, minutos antes de, esta es mi propuesta, ¿eh? Para que la apoyes. A ver, tenemos que dialogarlo, porque puede ser que dentro de mis regidoras, regidores y síndicos, existan también nombres importantes a considerar y a hacer revisiones exhaustivas, no se está nominando nada que... Solo un equipo. Es un equipo, miren el ayuntamiento, yo creo... Hasta los de oposición. Por supuesto, a ver, la oposición existe en la relación de un gobierno deficiente, porque si el gobierno es eficiente, la oposición se sumaría. Y por supuesto que todos seríamos parte, y todos en ocasiones valdría la pena decir yo no estoy de acuerdo, porque este es el tema que hoy nos está demandando la sociedad. Y es, no queremos levantamanos, no queremos mudos, queremos gente activa, proactiva, que encontremos juntos las soluciones. Y esa será mi primera acción. Constituir, te digo, la plática con los elementos y la segunda, la creación de la Comisión Especial de Seguridad, donde no van a estar nada más los regidores, para que ya tenemos la Comisión de Seguridad que logré crear yo en esta administración, con el apoyo de Carlos Medina, que se sumó, porque Héctor nunca lo quiso hacer. Y en esta Comisión Especial Técnica, la propuesta será sumar a los especialistas. Mira, creo que hay que reconocer que la Mesa de Seguridad, por ahí escuchó estas propuestas, y llevó a crear el fideicomiso de seguridad, al cual nos sumamos, por supuesto. Tenemos que tener a los especialistas, tenemos que tener a los observatorios y a las organizaciones civiles, por supuesto la inclusión de los dirigentes de otros partidos políticos que vengan a proponer. Mira, ayer les decía en las joyas, el primer día que yo sea presidente municipal, esto no será un gobierno del verde, porque entonces sería igual que todos. El verde solo es mi plataforma en la que todos son bienvenidos, sin importar sus colores, sus filiaciones, sus creencias religiosas o sus inclinaciones sexuales. Un tema, la quiebra de la ciudad en su infraestructura, en su viabilidad, en su funcionalidad. Funciona porque Dios es grande, pero no es una ciudad que esté creciendo sanamente. No, no está. Tiene sus imperfecciones viales, sus nudos, su falta de alternativas, la hemos saturado, la planeación se ha fracturado de lo que era hace unos años, o sea, se aprueban desarrollos en tus comerciales sin pensar en cuál va a ser el impacto vial, cuál va a ser el impacto en el agua, etc. Y lo tienes en casos como... Dos grandes problemas. Y lo dices muy bien. Y aquí lo platicamos como regidor. ¿Para qué quiere un implan? Si no tiene la última palabra. El implan tiene a los especialistas en planeación y en urbanismo con la consulta de desarrollo. Dejó de ser autónomo y se convirtió en una dependencia más. Es que nunca lo fue. Tenía credibilidad. Tenía credibilidad y la tiene, y la tiene. El tema es que se ha desvirtuado porque llevan sus propuestas todo el análisis. A ver, me dicen, es que hay que hacer diagnósticos, candidato. No, no, aquí no hay que hacer diagnósticos. El implan está lleno de diagnósticos. Nada más hay que llevarlos a la ejecución. Aquí está la propuesta. Llega al alcalde, llega a los intereses del gobierno y desvirtúan al implan y entonces hacen como ellos quieren. No. La propuesta que tengo para el implan es muy clara. Autonomía total. Es decir, el implan pasará las decisiones al ayuntamiento y el ayuntamiento tendrá únicamente que hacerle observaciones, pero es vinculatoria. Si el implan dice no se puede, no se puede. Porque entonces deja sujeto a los intereses político-económicos y ahí ya le dimos al traste a esta ciudad. Y segunda, afortunadamente una de mis propuestas en el Código Urbano fue quitarle a movilidad, más bien, perdón, quitarle a tránsito el impacto de movilidad y dárselo a movilidad. Hay que fortalecer a la dirección de movilidad. Y no fortalecerla en presupuesto, fortalecerla en cuestiones técnicas, para que junto con las decisiones ya aprobadas por el implan, en movilidad se dé la integración al proyecto. Esta ciudad no tiene una movilidad integral. Hemos tenido avances. A ver, no todo es malo. Tenemos una muy buena red de ciclovías. Las trunca. El CID tiene un espíritu y un objetivo importante. En las que asaltan. Cortado. Hay que fortalecerlo con el proyecto de ruta segura. Hay que fortalecerlo con el paradero seguro. Que esa fue una idea de Héctor, hay que reconocer, pero pues no se ejecutó. Se vino a hacer hasta el segundo año de gobierno. Mira, yo pedí revisar todas y cada una de las acciones. Pedimos que se revisaran, que se diagnosticaran. No quisieron. Lo que no se mide, no existe. Y yo me comprometo a que desde el primer día de mi gobierno me midan todos los días a mí y al ayuntamiento. Somos un equipo y seremos un equipo para generar en esta ciudad las grandes transformaciones que necesitamos. Y por eso no puedo solo, Hernando. Necesito a los medios de comunicación. Necesito a la sociedad civil. Necesito a los empresarios. A las amas de casa. A los niños. Ayer en Las Joyas no sabes los niños cómo me pedían que realmente los apoyáramos con su escuela. Mira, hay dos grandes propuestas. No hizo ahí Bárbara una megaescuela. Pero no le han dado seguimiento. El pan la abandonó. El tema es que a veces, porque es de otro color, no le doy seguimiento. A ver, los colores son plataformas, no gobiernos. Otro compromiso. No pintaré de verde esta ciudad. Solo la papelería. Y la que usaremos porque será usable. El tema es... Pero vamos al tema verde, porque el tema ambiental es importante. Importantísimo. Y es parte de la agenda sustancial de tu partido. Y sí hay una situación de crisis atmosférica, agua y suelo. Sí. Que desgraciadamente al municipio le competen pocas cosas. No tiene herramientas, claro. ¿Qué hacer? ¿Cómo gestionar ahí? A ver, para empezar, yo también me sumo al proyecto de Felipe Arturo Camarena, al proyecto de los diputados del Verde. Yo fui parte de ese proyecto de dotar al Estado de la Secretaría de Medio Ambiente. El Instituto, la PAUT y la Comisión Estatal de Aguas, rebasadas. Tenemos que dotar a una secretaría con toda la fuerza. Son burocracia testimonial en este momento. Hoy. Yo ya creo que ni testimonial. Yo creo que ya no tienen ni siquiera testimoniales porque no les alcanza. Están rebasados. Y necesitamos también que la Dirección de Gestión Ambiental tenga más herramientas. Y tenga más herramientas en personal. Un día me decían que la Dirección de Gestión Ambiental tiene menos inspectores que la Dirección de Comercio y Consumo o que Desarrollo Social o que el DIF, donde ahí se van a lo electorero. Pero bueno, todo atravesado, ¿no? Por ejemplo, el problema vial te genera mayor contaminación. Sí, claro. Vehículos parados en horas pico con motores prendidos, ¿no? Por ejemplo. Tenemos que fomentar la política de crear alrededor de las áreas de las truncales del CIT grandes estacionamientos. Mira, el CIT solo lo usan los que no tienen coches. Yo intenté usar el CIT para ir a mis sesiones de ayuntamiento. En tu vehículo, de su casa, a la sesión. Hacía 25 minutos, media hora, cuando el tráfico estaba muy fuerte. Una vez lo intenté y hasta el alcalde me llamó la atención porque llegué 20 minutos tarde. Y le dije, es que no está bien planeada esta ciudad. Hora y media. Tenemos que lograr que todos usemos el transporte porque si todos lo usamos, Arnoldo, le bajamos el costo. O sea, lo que era el CIT en su origen ya no lo es. Ya no lo es. No tienen... Quedó rebasado. Quedó rebasado. Hace tiempo, ¿no? Hace más de 10 años quedó rebasado. El CIT tuvo una gran importancia los primeros 5 años de su aplicación. ¿Tiene solución? Sí, la tiene. ¿Hay disposición de los empresarios? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo en los empresarios, mira, cuando les planté el por qué voté en contra la tarifa del aumento del transporte, les dije que la principal votación en contra era por quitarle la gratuidad universal a los adultos mayores. Y ¿sabes qué? Se las voy a devolver y tengo cómo hacerlo. Voy a desaparecer. Yo no entiendo para qué existe la dirección de agenda y eventos. El alcalde tiene que tener su agenda para atender a la ciudadanía, no para estar cortando listones, poniendo primeras piedras, arranques de programas, entregas de títulos que luego ni son los títulos que dicen ser. Se gastan 9 millones 400 mil pesos. Y encima de eso le meten 17 millones espectaculares, que no es un gobierno espectacular, como decía por ahí en la nota tuya. Entonces, creo que... Más comunicación social que también se hace en general. A ver, hay que fortalecer la comunicación, pero con la ciudadanía, para que sepan dónde están sus programas, a qué tienen derechos, quiénes somos las autoridades y a quiénes nos tienen que exigir, cómo poder trabajar en conjunto. Un tema sustancial es que de esos 9 millones 400 mil se van a ir completitos a la desaparición de los eventos y agendas para el subsidio del transporte a los adultos mayores. Perfecto, para que quede claro. Y a todos, ¿eh? O sea, te comprometes. Sin importar, sin importar. Sin regateos. Sin regateos de que hay que hacer el estudio socioeconómico, no. Por el hecho de tener más de 60 años, las y los leoneses tendrán que asproteja tu y tú. Estás planteando entrar a fondo en muchos temas. O sea, no nada más sentarte en la silla y parchar. No, hay que trabajar mucho. ¿Quiénes te están acompañando en esto? Mira, la verdad... ¿Quiénes estás trabajando en este proyecto? Traigo un equipazo. Y sí lo puedo decir porque lo mencionaba. ¿Estás recorriendo todo a investigadores, académicos? Está abierta la propuesta y estamos incluyendo a todas las mujeres y hombres que se han estado sumando y lo está coordinando la planilla. A ver, la planilla por algo existe. No nada más son levantamanos y cobradores de sueldos. La planilla te da la oportunidad de construir con mujeres y hombres, con capacidad, con experiencia y con compromiso, un gran proyecto de la ciudad. Te comento, mi primera síndica, Virginia Magaña. Corredora, madre, es psicóloga social, especialista en las políticas públicas, en cómo medirlas y en cómo ver los resultados, no cómo sean paliativos y tapaderas. Mi segundo síndico, Joel García. Funcionario de más de 20 años de la administración. Uno de los abogados más talentosos que ha habido en derecho municipal y que conoce las tripas de cómo tenemos que darle soluciones. Y le voy a dar total libertad para que en el área legal no pase lo que en esta, que hasta el estadio perdieron. Claro. Bueno, y que ahí te pueden tocar el estadio y... Claro. Y traemos una gran cantidad de mujeres y mujeres que se están sumando todos los días en que estamos construyendo... Desarrollo urbano. La última pregunta, porque ahí es el instrumento. Si planeación dicta política, desarrollo urbano es la herramienta. Y ahí es donde más corrupción se da. Tenemos que acabar con la corrupción de nuestro municipio. Pero no es también por lo tortuoso de los trámites que permite que exista el coyotaje y los... Yo creo que hubo un proyecto interesante en esta administración que era un paso adelante. La discrecionalidad también. Desgraciadamente un paso adelante. Se les reventó. Yo se lo comenté a la Comisión de Desarrollo Urbano. Un paso adelante tuvo una buena mercadotecnia, una buena intención. Pero no logró evitar que hubiera a unos sí y a otros no. Se ha trabajado mucho. Debo de reconocer que desde la pasada administración y en esta se ha buscado simplificar los trámites en desarrollo urbano. Pero aún nos falta. Tenemos que generar ventanillas únicas de tramitación. ¿Y sabes qué es lo otro? El acompañamiento. Llegan, y eso se quejaron muchísimas personas. Llegan a Desarrollo Urbano, es que les faltó esta hojita. Regrese mañana. A ver, allí desde entrada tiene que haber una ventana única en donde le diga, a ver, esta hoja tiene que tener estos requisitos. Y ya tú te vas con eso. Y si lo cumples, claro, también en línea. Y si lo cumples, ya no hay manera de rechazártelo. Pero oye, es que ya lo hice como me lo pediste. No, es que le faltó aquí que pusiera una coma. Eso es corrupción. El gobierno digital es algo que no se ha concretado. Y tenemos que impulsarlo. Y las líneas no contestan. El 911. O el vía directa. Otro de mis grandes compromisos es trabajar el 911. Que realmente sea una línea de respuesta inmediata para la ciudad. Nos quedan muchos temas. Zapal es un gran tema. Pero te espero próximamente. Digo, vamos a dar la vuelta a todos los candidatos. Y antes de que pase un mes regresas. Y además me dices cómo te están recibiendo los leoneses. Claro. Ayer en el primer... Ayer en los cruceros fue fabuloso. Muy bien. La gente muy receptiva. Obviamente hay gente muy desilusionada. Te lo externan. En general con la política. Pero... ¿Te encontraste con manifestaciones de antipolítica? De gente... A ver. Yo te voy a decir algo, ¿eh? Yo he construido política. Soy abogado. Soy académico. Soy un activista. Y he hecho de la política hoy una manera de llevar toda mi experiencia para construir. Pero sin lugar a dudas vemos muchas cosas que nos tienen desilusionados. Yo estoy desilusionado de lo que ha pasado en esta ciudad. Y por eso es que tomé la decisión de ser presidente municipal. Porque desde la regiduría no se me permitió construir. Porque hay un grupo que cooptó la ciudad. Yo lo que les digo es vamos a trabajar todas y todos juntos por abrir esta ciudad para que todos participemos. Traigo un proyectazo que te quiero platicar. Ya habrá tiempo. Y traerte a los jóvenes que me lo propusieron. Me dijeron, ya lo propusimos en la pasada y nada. Ya lo propusimos en esta y nada. Usted lo toma, lo tomé. Y se llama Banco de Tiempo. Y vas a ver que ese proyecto nos va a ayudar a generar la sinergia que esta sociedad necesita para salir adelante. Bueno, es agua y es ligado con Zapal. Esto que me dices que no sé de qué se trata, pero suena interesante. Muy interesante. Más el tema de ladrilleras, que es el gran conflicto que esta ciudad no puede resolver. Muchos creemos que por falta de voluntad. Tuviste aquí a unos jóvenes a los cuales les dije que te buscaran. Ellos están trabajando en este proyecto. Justo antes de venir para acá, venía texteando con ellos para que el proyecto, que es cómo lograr que sin reubicar a muchas de las ladrilleras puedan seguir trabajando, se haga. Y se puede. Tenemos ahí un proyecto con jóvenes que acaban, bueno, que egresaron de la universidad. Se fueron a hacer algunos cursos y especialidades a Francia. Y traen proyectos tecnológicos innovadores y muy importantes. Hay que darles esa oportunidad para generar los proyectos pilotos, porque el tema de la calidad del aire en León, vamos, veme. O sea, hoy, cuando hay calidad insatisfactoria del aire, y hoy se lo comentaba alguien por vía de mi Twitter, que les pido que nos puedan seguir en las redes sociales para estar en comunicación más directa. Es ese grande, C Contreras MX, arroba. Están vinculadas todas mis redes a esto. Los debates no prometen, el Instituto Electoral está amarrando mucho las manos, parece que son formatos muy aburridos y no hay intercambio, cosa que tiende a favorecer en este caso a López Antillana. Yo estoy pidiendo, Arnoldo, a Héctor López Antillana que acceda a los debates, que tengamos este intercambio de ideas y que la ciudadanía juzgue quién tiene las mejores propuestas, quién tiene la decisión de poder construir esta ciudad y quién es el mejor proyecto. Yo lo que les digo es, hoy pueden elegir entre un gobierno actual gris, gris de falta de resultados, gris de omisiones, que también es corrupción. Dice que ya aprendieron que ahora sí va a funcionar. Vamos, esto es muy ofensivo para todos nosotros. Creo que esta reelección es una ofensa. La reelección es para él su calificación de su gobierno. Y yo en este momento lo que les estoy a todos garantizando es que yo sí quiero ser presidente, que yo traigo un equipo que tiene la capacidad y además que va a ser un gobierno de la gente. Muy bien, nos vemos pronto. Nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias. Sergio Contreras, candidato del Partido Verde a la presidencia municipal de León. Ya lo escuchó usted. Buscaremos a los demás candidatos también para que también los pueda conocer más de cerca. Regreso en un momento.